El The Beach House se encuentra en la playa del Acuario Marino y a 10 minutos en coche de la histórica ciudad de Willemstad. Ofrece conexión wifi gratuita y una terraza amueblada con piscina. Los apartamentos presentan una decoración contemporánea de estilo francés y caribeño. Incluyen zona de estar, sofá, televisión de pantalla plana y balcón con vistas al mar. Las cocinas están equipadas con cafetera, lavavajillas, microondas y nevera. Los baños privados tienen ducha. Justo debajo del edificio del The Beach House hay un bistro-cafetería donde los huéspedes pueden cenar y pedir servicio de habitaciones. Además, a poca distancia a pie encontrará restaurantes y bares. El The Beach House también proporciona servicios de lavandería, de guardería y de traslado por un suplemento. El Acuario Marino de Curacao está a solo 300 metros. Los apartamentos se encuentran a 10 minutos en coche del centro comercial Suiker Twin y de la playa de Jantiel. La playa de Mambo está a 100 metros y el Aeropuerto Internacional de Hato se halla a 20 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com